No vengo por mi cuenta. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 28 al 29. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía, a ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El rincón de la palabra. La mirada de los judíos en relación con Jesús es estrecha. Creen conocer el origen del Mesías, y sin embargo, lo tienen enfrente y no lo reconocen. También su mente está cegada, su corazón es obstinado, piensan, planean y justifican la maldad. Terrible es tener ceguera espiritual como la de los judíos. Sin embargo, en la actualidad, hay muchos que les sucede así. Jesús los está llamando. Jesús les está hablando por su nombre, a través de las circunstancias de la vida, a través de algún problema, o quizás incluso de la misma prosperidad y bienestar que experimentan. Y sin embargo, sus ojos están cegados. No pueden descubrir a Cristo en ninguna de estas cosas. Creer que lo conoces o que lo sabes todo, es un obstáculo para encontrarse con Jesús, para creer en Jesús. El hombre de hoy confía en sus propios criterios. Haber leído mucho, los hace sentirse sabios, pero nosotros sabemos que la verdadera sabiduría es amar y servir a Dios. Jesús nos dice hoy, Hoy no vengo por mi cuenta. Es que hay un propósito de que Jesús se revele a mi vida, a tu vida. Esa iniciativa que nace en el corazón de Dios es salvarte. Esa iniciativa es liberarte, dignificarte, darle sentido pleno a tu vida. Por eso Dios ha considerado llamarte a ti por tu propio nombre, enviando a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para revelarnos esta buena noticia. Jesús es la buena noticia. Su palabra es la buena noticia. Su persona es la plenitud que tú y yo necesitamos. Jesús de Nazaret es lo que necesita el pecador para transformar su existencia. Paz y bien. Comunidad Católica y Ritual Beato Carloacutis Ruega por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!